Una de las prohibiciones en este periodo electoral es la ley seca, la cual consiste en la prohibición de venta y consumo de bebidas embriagantes en todo el territorio nacional, antes, durante y después de las elecciones. Así lo estipula el artículo 284 del Código Electoral. En este caso, pues la sanción se va a aplicar conforme a lo que establece la ley, establece el salario mínimo en este caso y la regulación es independientemente de las infracciones que el Código de Salud pueda poner o en otras instancias legislaciones penales. Es independiente la de nosotros, la que establece el Código Electoral. Este fue un informe especial de Jonathan Aguilar para laprensagrafica.com.